Doctor Luis Alberto Rodríguez, a mí me llena mucho de ilusión su designación como director del Departamento Nacional de Planeación. Usted representa también una nueva generación de colombianos y de brillantes economistas. Usted se ha forjado su vida con esfuerzo, con pulso firme y entendiendo que es en la excelencia académica como uno va construyendo oportunidad tras oportunidad. Así lo afirmó este lunes el presidente de la República, Iván Duque Márquez, durante el acto de posesión del nuevo director del Departamento Nacional de Planeación, Luis Alberto Rodríguez Ospino, donde resaltó que su designación es un reconocimiento del pueblo costeño, trabajador y pujante que quiere construir un país con éxito. Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que con esta nueva posesión está cumpliendo su promesa de empoderar a una nueva generación para hacer grandes transformaciones en Colombia y agregó que su llamado es a que siempre se trabaje activamente en las regiones de nuestro país. Me conmueve también su designación, porque sé que su padre estaría profundamente orgulloso de estar acá. Usted lo perdió a los pocos días de nacido y usted se formó con una madre ejemplar que lo ha acompañado en todos sus propósitos. No tengo duda que ese gran funcionario público y ese gran dirigente estaría muy contento de ver a su hijo a los 32 años convertirse en uno de los directores más jóvenes del Departamento Nacional de Planeación, quizás solamente superado por Edgar Gutiérrez Castro, quien fue designado un poco menor que usted por el entonces presidente Alberto Lleras Camargo. Luis Alberto Rodríguez Ospino, de 32 años y oriundo de Bayupar, es economista de la Universidad Nacional y cuenta con una maestría en Política Económica en la Universidad de Colombia, Estados Unidos. Su más reciente cargo en el Gobierno Nacional fue el de Viceministro Técnico del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Rodríguez Ospino se ha desempeñado como jefe de Estudios Económicos de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia a su bancaria, así como asesor económico en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD. Igualmente fue consultor en el Ministerio del Trabajo y en el Banco Interamericano de Desarrollo BID. También ha sido profesor de la Universidad del Rosario y la Universidad Nacional y columnista en algunos medios económicos del país. En su hoja de vida también reposan dos reconocimientos, el de Apolitical Foundation entre los 100 jóvenes más influyentes del mundo en asuntos gubernamentales y entre los 10 más jóvenes sobresalientes de Colombia 2018 por la Junior Chamber Internacional JCI. Rodríguez Ospino reemplaza a Gloria Alonso, quien durante el primer año alcanzó logros importantes para el país y para el gobierno, como la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad o hoja de ruta del gobierno del presidente Iván Duque. Durante su desempeño como viceministro de Hacienda y Crédito Público, lideró el trabajo técnico detrás de la Ley de Financiamiento del 2018, Ley de Reactivación Económica, y en el marco fiscal de mediano plazo del 2019. Asimismo, impulsó la creación e instalación de la misión del mercado de capitales, la primera de este tipo en 24 años, y que recientemente entregó las recomendaciones al gobierno. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso, frente al Parque de las Almojámaras, La Paz, César.